Ni un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingías, en ti confié Mis alegrías Pero al saber, supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido He sabido hoy perder Pero solo Me resta decirte adiós Sí, adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme de ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Sin tu calor 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 Sin tu calor